Buenísimas gente Bueno Esto no va a ser mi presentación Pero Soy Inkov Dibujante, artista Esto no mal penséis Y pues vengo aquí Para hacer un dibujo de Naruto Si, como dibujar a Naruto Eh, mirad gente Yo hace un tiempo atrás subí a Speeddraway Y vi que No tiene Mucha salida eso Porque si, tú al principio ves un Speeddraway ¿Cuánto tardas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Uno, dos? ¿Dos minutos? Si, pero después como que pasan, ¿no? No cambia Claro, al final He visto que Voy a mejor ayudar a la gente A ver si encuentre ya el puto lápiz A dibujar Diferentes personajes Y bueno Espero que sea la ayuda que me entretenga Ya haré un vídeo de presentación próximamente Y aquí empezaremos con Mi Libreta de Harry Potter Aquí tengo un dibujo Por ahora Que hice Bueno chavales A ver, para hacer un dibujo Venga en este caso un fanart Naruto Hay dos maneras, ¿vale? Puedes hacer Justamente El aspecto clásico Pero tienes que centrarte en varios aspectos Principalmente Los personajes animes tienen Varios rasgos Unos son las características faciales ¿No? Como la rayita De Naruto Otra es la forma De la mandíbula No lo mismo Una línea De la mandíbula Así Triangular Que se puede parecer más a la de Axel De Kingdom Hearts Por ejemplo Más cuadrada No Muy importante eso en los animes A tener en cuenta Entonces cuando quieres hacer la cara Por ejemplo De este personaje Por ejemplo Digamos Es que ahora parece que estoy haciendo Naruto Pero digamos Por ejemplo Acá casi Pues para dibujar Acá casi Meto el lapicito Este es un 3B blandito Voy a hacer un portamina Que hace la línea bien fina Lo que pasa es que lo tengo más reventado Que Que su tía la pelo De verdad Esto está reventadísimo A ver Uy Me sirve Como el meme Vale Que casi tiene la mandíbula así Pero A la hora de hacer un fanart Bueno Un personaje Muy importante Tener claro Que tipo de De dibujo va a ser Si uno personal tuyo En este caso Vamos a dibujar Que casi Que casi Primero tiene la cara tapada Pero hay que ir ajustando Línea Yo voy tirando Primero también tienes que tener claro Saber la perspectiva Normalmente Tienes que hacer una esfera así Que recoja La cara Y también suelo hacer una línea Intermedia Aquí en medio Valga la redundancia Para saber Donde quiero que esté mirando También es muy importante Un truco que yo hago Por ejemplo A la hora de colocar algo Que lo meto En una figura Geométrica Para así hacerme Por ejemplo Una idea de la perspectiva Que puedo que O estar buscando Sabéis Pues ya depende mucho Vamos Entonces No vamos a rompernos Muchas veces Vamos a hacer una perspectiva Más normal Y hablaremos de perspectiva En otro vídeo Si os gusta esto Así que Ya sabéis Yo en este caso Os digo que Bueno Yo no voy a hacer Un fanart Entre comillas Gente Pues vamos a hacer lo siguiente Ahora sí que sí Vamos a empezar a dibujar Más potente ¿Sabéis? Voy a hacer los dibujos Uno de la cara de Kakashi Adaptada a mi estilo Y otro De Kakashi En una cena Vamos Empecemos con la cara de Kakashi Yo la cara de Kakashi Es un poco afilada Pero sin pasar No lo sabéis La mandíbula La tendré por aquí Yo normalmente Ya me hago una idea Del tamaño que tiene su cabeza Pero lo tenéis que tener claro Por ejemplo Hasta que donde Vamos a hacer un poquillo de detalle Aquí Venga Aquí La cintilla Vale Como voy a hacerle un poquillo de mi estilo Eso lo vamos a dejar para después Primero vamos a poner Los conceptos básicos El pelo es algo que realmente Caracteriza En absoluto A cualquier personaje manga Vamos Os lo digo ya Os lo juro por la mamá Entonces chicos Tampoco tenemos que aferrarnos Siempre a los pinchos Es decir Normalmente De hecho Vosotros sabéis En mangaka Que Todos los personajes manga Tienen pinchos en el pelo Que cuántos La clave siempre Y está El dilema es Normalmente hay gente Que se sabrá Cuántos pinchos Tiene Naruto en el pelo Quiero que son Doce Que lo poned en los comentarios Y sabéis cuántos pinchos Tienen Naruto en el pelo Pero pico Pico Pero venga Realmente podemos ser flexibles A la hora Lo importante Es tener la forma Nosotros sabemos Que Kakashi Tiene como una especie De tupe aquí Que es muy característico Muy característico suyo Pero ha ido cambiando Su peinado Había veces Que lo he tenido Bueno Esto lo dejaremos Para otro video Sinceramente El tema de los peinados Es otro que Es para comer Para darlo de comer aparte Sobre todo en el mundo del manga Muy 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 importante Bueno y ahora A grande rago Dios coño La cara se te ha quedado muy ancha La verdad es que sí Vamos a afilarla Vamos a afilarla por aquí Esto es importante Vale La parte esta Aquí guarda el ojo Y una cosa Que siempre me ayuda Es saber Ser consciente Que aquí Esto es más para afuera Esto es más Que se mete más para adentro Y después Sigue la parte de la cara Gente También os recomiendo Esto que es una goma Muy finita Es como una especie De puntero Viene Canelita en rama Así para borrar los detalles Aunque yo la cagaba Ahora mismo Es importante No asociar la hoja Y que cuando se hagan borrones Intentar ser cuidadosos Porque se agarra la hoja Y eso mal agarrao Se te queda ahí Que no vamos No se va ni para atrás Vamos a ponerle aquí Un poquito de realismo Al tema Pero no realismo de dibujo Sino más a mi estilo Vamos a dejar esto de aquí Estoy usando el lápiz Porque el lápiz Me viene mejor para A grandes rasgos Los detalles Y todo eso Sabéis Bueno Después Importante también Tener en cuenta Que aquí está situada En realidad No tiene mucho misterio Sabéis Es fácil En realidad Dibujar casi El problema Es más bien la postura Casi tú puedes dibujarlo Como te dé la gana En realidad Pero la clave Bueno Voy a hacerle el ojo Y algo importante Los ojos también Lo dejaré Para otro vídeo Como hacer ojos Ojos de anime Es algo muy interesante Porque hay muchísimos Tipos de ojos Pero bueno Ya os lo digo Podéis tener la La licencia que queráis A la hora de hacer ojos Por ejemplo Pero claro Sin perder Que por ejemplo Que casi tenía Los ojos negros Si no me equivoco Y bueno Tiene aquí esto también Y va tranquilo En el tío Por la vida También tenía La ceja Un poquín La ceja Es algo Que caracteriza Mucho La cara Del personaje Pero bueno No menos sería así Y bueno Ya por último Pues le ponemos Sus simbolitos Sus estos Sus tornillos Como quieras llamarlo Bueno Bueno Hacer la movida Que quiere Ya el tema De detallarlo Pues ya vamos A tu rollo De tu parte Bueno Ya Va cogiendo Un poquín De forma Pero bueno A grandes rasgos Sería algo así Sí gente A ver si quedaría Que casi Ya bueno Otra cosa El asombramiento Del pelo Nuevamente Siempre como Que la línea En blanco Que deja En negativo Forma como Los pinchos En vez de hacer El pincho así Dibujado Así directamente Haces la línea Y crea La forma No Delinearlo Voy a poner un ejemplo No es lo mismo Hacer así Con el pelo Que hacer así Y dejar Justamente En negativo Lo que queréis Que se forme Esta forma ¿Veis? Veis aquí Ya hay dos pinchos Coño Me ha picado un mosquito Su puta madre Su muerto Puto poquito Claro Esto sería así Esto sería la forma así Pero me entendéis Lo que os digo ¿No? Vale Ahora toca Otra cosa Que también es para darle De comida a parte Que es la forma Del cuerpo La forma del cuerpo Os recomiendo Que hagan una línea Por ejemplo Fluida Fluida Pero por ejemplo Yo voy a hacer así ¿Vale? Voy a hacer así Y hacer así Tiene que tener un poco De perspectiva también De perspectiva importante ¿Sabéis? Pero tiene que tener fluidez La fluidez se consigue Haciendo trazos Limpios Más que limpios Más que limpios Trazos rápido Entonces vale Había una escena Que me gustaba mucho En la que Kakashi Se ponía tío En una espada No era una espada Cualquiera Era una espada De una espada Chin de la niebla Sí amigo La espada de Kakuzu Si no me equivoco Que tengo memoria La verdad es que no me acuerdo La espada creo que era algo así Un espado bastante guapo Diréis ¿Usad la regla? Bueno La regla la podéis usar Siempre que lo creáis Oportuno Pero tampoco Uséis para las líneas ¿Vale? Porque mejor las líneas Como Las líneas que mejor Hacen la mano Kakashi Sabe Dios Como estaba puesto En la cosa esta ¿Sabes? Pero Pongamos aquí un pie Normalmente Los niños De la niebla Usaban una especie De cosas así Algo que es muy importante A la hora de hacer Formas ¿Vale? Fui Formas Siluetas Cuerpos Hacer puntos de anclaje Los puntos de anclaje Por ejemplo Tobillo Rodillo Rodillo ¿Dónde para el pie? Vamos a pensar Con la cabeza El pie Tendría que ir apoyado Por ejemplo aquí ¿No? O aquí Por aquí no queda fluido Entonces vamos a ponerlo El pie aquí Y vamos a poner aquí El punto de anclaje La perspectiva Es algo así Como esta ¿Veis? Ya tenemos que tener en cuenta Que las cosas ya Tenemos que Adaptarlas Y así un montón De líneas Pues cogemos Y limpiamos Para no confundirnos Realmente difícil Pero Un problema también A la hora de borrar Es que Si la hoja es demasiado satinada Puede hacer borrón Como me está pasando Pero bueno He borrado básicamente Porque la postura No era fluida Sobre todo Tiene que ser una postura fluida Tienes que pensar un poco En la anatomía Tú no puedes poner al tío Ahí montado Que parece que está haciendo Equilibrio en el circo El sol Como tú comprenderás Entonces Pensa como tú Te pondrías Tú te pondrías Así Yo en realidad No estoy cómodo Así que Yo creo que si ponemos esto Para que sí Uy, uy, uy Que he visto la postura Gente la ha visto La ha visto Está así Y aquí tiene un brazo Y está apoyado por aquí Y se está apoyando En parte En la espada Hago los puntos de anclaje Abdomen Cintura Abdomen Barriga Pectorales Tampoco es muy fuerte En plan voluminoso Así que lo vamos a poner así Y Como el tío Muy puto amo Le voy a hacer aquí Unas campanillas Como Pues eso Como En homenaje A A cuando estaban Chiquitillos Naruto y Sasuke Joder, tío Con las líneas Tampoco que hay demasiadas líneas Como yo, ¿sabéis? Porque es que al final Hombre, también depende Si queréis A vuestra manera de dibujar También hacerlo Ya os digo Aunque ahora mismo Ya lo que estoy haciendo Incluso casi Hacer cuerpo Aunque lo estoy haciendo Demasiado petado Parece bien 10 No, mole A ver, ahora La cara es jodido A ver Los ninjas tienen aquí Una especie de De cuello Que es un protector Porque Para los ninjas de con hoja Uy, que tornudo Chúpamela Madre mía, niño Para los ninjas de con hoja Se ponen eso Para protegerse el cuello Lo que pasa es que aquí La cara se queda demasiado Pequeña Pero Bueno Ya hemos colocado Un poco esto Lo voy a hacer Relativamente Rápido Pero ya tenemos El cuerpo General Transformado Ahora la pierna Lo mejor es dejarla Así colgandera Porque si tuviese Colgandera Colgandera Quedaríamos por aquí Y esto lo borraríamos Que se se me apoye Tenemos que ponerle Como su ropa Obviamente Si queremos que se parezca Tendrá que tener su ropa Vamos, digo yo Tiene aquí unas vendas El colega Y ya pues Sus típicos zapatos De ninja De puto amo Enseñando así La cintura que tiene Tiene su chaquetilla Si os fijáis Lo estamos hasta vistiendo ¿Sabes? Lo estamos vistiendo Poniéndole ahí La ropilla Esto de aquí Esto de acá Esto de la cuya Su chaquetilla La cara Lo último Chavales Porque la cara Es puro detalle Aquí ahora mismo Lo que prima Es el conjunto Tenemos aquí La chaquetilla El símbolo Esos son detalles Los símbolos Y todas estas cosas Los símbolos Las caras Los bolsillitos Cualquier Cosa Que se salga De la Del cuerpo En general De Las formas De la silueta Tenemos que obviarlo Ignorarlo Porque lo único Que nos van a hacer Es perder tiempo Porque si tú Yo me pongo aquí Haces detalles Haces detalles Y de repente digo Hostia el brazo Está mal colocado Tiene que estar más movido Ya tienes otra vez Que empezar a borrarlo Y has perdido Todo ese tiempo invertido Gente Lo digo por experiencia Vale Esto está así Remangado Y ya Tiene unos guantecicos Todo moderno Y su manita Las manos también Yo Ya depende Pero yo me lo voy a dejar Para después En este caso Yo he hecho el detalle De las sombreras Porque me ayuda A delimitar Y saber Dónde colocar el hombro El brazo Y otros factores Muy importante Y creo Que le voy a poner Haciendo un yusu Yusu Así Y así Puede ser Yo lo veo Tú también ¿Verdad? Que lo que es Momento Cataclismo Bueno ¿Veis? En este caso El brazo Lo tenía aquí Pero al final Lo he decidido Ponerlo por aquí Y ahora El plantebrazo Lo voy a poner Por aquí Una cosa Muy importante A la hora de dibujar Es que no os quedéis Con la primera idea Es algo que Me enseñaron En un curso De ilustración Avanzada Que hice Así privado Ojo Que eso De los estudios Privados Ya es para comer Para comer Aparte En otro vídeo Porque Yo no he hecho Solamente fue eso Esa vez Pero bueno Que no es fácil ¿Sabes? Suelen ser muy caros No es muy accesible Pero bueno Me enseñaron A que no me rindieran En el sentido De que No me quedase Con el primer concepto La primera idea Que hiciera Sino que más bien Lo reciclase O lo guardase Para después Entonces En este caso Aquí hay algo Que no me encaja Tío Del brazo Entonces En este caso A lo mejor Recurría un poco Anatomía básica Y ahora está Visualizándolo Aquí Aquí lo estoy viendo Tiene que ser coherente Tampoco puede ser Aquí cosas Que dices tú Esto aquí Rechina Si algo te rechina Por algo será Ahora Algo muy importante También es imaginártelo Es crucial Si no eres capaz De imaginártelo No lo puedes dibujar Muchas veces La gente Bueno Hay gente que dibuja Más Por noción Se deja llevar Momentos de locura Crazy Pero Demasiado Arriesgado Te puede salir Que lo mismo Tampoco ¿Sabes? Así que voy a ponerle Aquí unos guantes También Esto por aquí Así Y ya los detalles Más bien Por aquí Lo pongo Por aquí Los dedos El jutsu Lo de la mano Lo mejor que haces Puedes hacer Es compararte Con la tuya ¿Sabes? Por ejemplo Un jutsu En esa postura Sería una cosa tal que así Puede ser así Así que Los dos meñiques Van fuera Odio que sea tan satinado Porque es que es horroroso Se me hace borro Así que nada Ponemos aquí los dedos Como había puesto Para el jutsu Si os fijáis Cada dedo Tiene como una especie De pliegue Y es una buena referencia El antebrazo Ahora aquí Tiene que ser gordo Claro Pero ya las cosas Ya han cambiado totalmente Ahora colocamos por aquí El dedo Y ya Casi lo tenemos Colocamos por aquí El otro dedo gordo Y ya es un poco Cuanto más pequeño Más difícil También os lo digo Pero cuando te alejas En realidad Esas cosas No son No son tan Notables No se dan cuenta Uno tan fácilmente Tenemos que hacerle Un poquito de pliegue También a la ropa Pues si no Puede ser cualquier cosa Y bueno Ahora si Lo más importante La cara Porque si no Puede ser Que casi Que puede ser Mi tía la pelo O Minato O Tsunade ¿Sabes? Bueno Tsunade No estoy tan seguro De que sea Tsunade Vale Vamos a darle Al tema De la apotema La manipula Tiene así Más afilada Eso Primero Tampoco Tienes que hacer La cara Excesivamente Pequeña Hay que tenerlo claro Pero como al tener Esto negro así Te puede dar Ciertas licencias Te coloca aquí Esto El cuellecico Este protector Vale Ahora ¿Le hago el ojo tapado O no se lo hago? Bueno Se lo voy a hacer tapado Porque es clásico Pero yo Se lo haría en verdad Tapado Pero A ver Puedo hacerlo así Y La bandana así Del escudico De la hoja Y con hoja A tope Voy a ponerle un poquito El pelo Para que así Vale Y ahora Esto Esto va a ser un poco Más jodido Gente Claro Claro Es que Esto es chungo Esto es chungo El pelo El pelo es la jodida Bueno La cintica Importante Los pequeños detalles Marcan a veces La diferencia Sabéis Ahora le ponemos Aquí unos pinchicos Así Toflamos Por aquí Te lo acabo Así Voy a callarme Porque si no Me desconcentro Vale Bueno Ya sabéis Como Como al final Puede ser Tu estilo propio No tiene necesariamente Que ser Un dibujo Igualito Al estilo Pues ahora Es mi momento De personalizar La bandana Se la he puesto Muy alta Para la cara Así que Le he hecho cara De mal rollito Pero en realidad Buena gente Voy a quitarle esto Porque si tiene El pelo blanco Cualquier cosa Oscura en el pelo La verdad Es que sobra Entonces si Muy bueno Está quedando Más bonito De lo que pensaba Obviamente Haré una versión A tinta Pero para eso Tenéis que Dejarle ahí Un buen like Y suscribiros Sobre todo Si os suscribís Porque yo Mira Yo estoy empezando En esto de En mi cuenta de arte Yo soy artista Hace mucho tiempo Y siempre he querido Ponerme a hacer esto Pero nunca he tenido Ese momento De decir Venga Me lanzo ¿Sabes? Nunca me he lanzado Hasta ahora Y la verdad Que queréis que os diga Pero estoy emocionado Porque vamos A mi me hace mucha ilusión Haber encontrado ya Un rumbo Y contar con gente Que pueda Seguir mi trabajo El mundo del arte Es muy difícil Como ya sabréis Si queréis Dedicaros a esto Simplemente Simplemente Sois Degustadores Gente que os gusta Delitarse con estas cosas Pero Yo voy a ayudar La verdad Es que me está yendo Bastante bien En este mundillo artístico Pero No es A la primera O sea Es una cosa De fondo Es una carrera de fondo Es lo que hay De todas formas No tiene que ser Una carrera Tan de cuesta arriba Ya depende De si tú Esto Para ti es Algo que te gusta De verdad Que Lo disfrutas Haciéndolo Y tampoco tienes prisa Por ir a ningún sitio O Si esto lo haces Por otra cosa Y la verdad Yo Como todos nosotros Que estaremos Que habremos dibujado Lo que sea Dibujo desde que tengo Usos de conciencia Desde que nací Se ve bien Vamos a ver Voy a poner aquí Esto ¿Qué significa? Bueno Pues que me gusta Obviamente Que me gustaría Que llegue a más gente Y que más gente Pueda apreciar mi trabajo Obvio Que le gustaría Que le gustaría Todo el mundo Obvio Que todo el mundo Merece esa oportunidad Obvio Y todos La tenemos En realidad Lo que pasa Es que claro A uno A uno se le va a hacer Un poquito más Cuesta arriba Y a otro No tanto Pero no por nada Sino porque Algunos tienen más facilidad Otros menos A la hora de hacer Otros más práctica Otros menos práctica Es cuestión de De echarle un poquillo De paciencia Por cierto Esto No sé lo que es La verdad Porque Cacasi nunca Hace Podría hacer un chidori Ahí todo guapo Ojo Que no viene mucho a caso Porque los chidori Así nos invocan También Pero que Lo puedo hacer Porque es mi dibujo También es verdad Que los rayos Hacen estas cosas Así Todo raras Tampoco Los rayos Es para darle Como una parte Ya he dicho Veinte veces Eso en el vídeo Pero Podría hacer también Un vídeo de eso Lo que me gusta Esto también Uy Venga Así Un rayito Por aquí Así Todo guapo Y otro por aquí Así Así Otro por aquí Así La verdad Es que tiene que quedar Con una armonía Generalizada Es decir ¿Veis? Ahora tiene Más belleza Que a lo mejor Cuatro cosas circulares Ahora 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 Yo estoy de arriba A abajo Así que Vamos a ir Colocando Y encajando las partes ¿Vale? Las piezas de este puzzle Hijo de Colmillo blanco No sé Quien tenía Un mote Que se llamaba Trueno blanco Puede ser El que me gusta El rayo El rayo amarillo De Minato El mote De rayo amarillo He puesto La espada Un poco más arriba Porque si os fijáis La entrepierna Estaba sobrevolando Y obviamente Si tú estás Voy a una espada Tendrás que tener Sabes Algún sitio Donde sentarte Obviamente Ponemos por aquí Los pantalones Borramos esto Si porque ahí No hemos pasado Sabéis Y Vamos a hacer esto Que tiene aquí Ya hemos abultado Que se recoge Las piernas Uno bolsillo Porque un ninja Sin bolsillo Ya me dirás tú ¿Qué va a hacer Con su vida? Una bolsita Porque todos los buenos Ninjas tienen Su buena bolsita De shurikens Claro Si no Se te va agotando Otro por aquí Y ya Realmente no me acuerdo Como eran las espadas De Zabuza Pero lo chequearemos Más tarde De todas formas Como este no va a ser El dibujo final Porque si no El vídeo se me haría De 200 años Y tampoco Quiero molestaros Peña Pero bueno Yo me estoy entreteniendo Bastante Contando estas cosas La verdad Aquí se hace Ese abultamiento Unas piernas Que sean Por favor Finas No puedo hacerle Piernas de dragón De mamorra Así Estas bendicas Las vendas Habrá que hacerlas Un poquito más gastadas Pero bueno Pero bueno Si ya A grandes rasgos Para que el vídeo No se me haga demasiado Largo Vale Se ve de una cosita Se ve como una cosita Así ¿Qué opinas? Ahora pego una firma De Tywin Adrián El Cubillo O Incof Ojo Que la mano Se me ha olvidado Se me ha olvidado La mano Vamos a ponerla Por aquí Y esto por aquí ¿Sabes? Como que lo dibujo Pero no Pero en el fondo Si que lo he dibujado La mano Está así Bien puestecica Y el círculo Así Bueno Ya lo dejamos mejor Cuando lo pasemos A tinta Los botones Los botones Está así Oscuro Joder Pues la verdad Es que me está gustando Me ha salido guapo Pero no es porque Lo haya hecho yo ¿Sabes? Es que está guapo Me ha salido un poquín fina Nada más que haga así Y la igual Un poquín Y ya estaría gente O sea Muchas gracias por ver el vídeo Realmente Bueno A ver se ha quedado A veces es importante Quitar la borrica De la goma Porque Pueden hacernos Que se estropeen Al borrarnos Y ya algo muy bonito Que yo Que me gusta Meterle Para que sea más inmersivo Todo Pues le mete Algún elemento exterior Que haga más inmersivo A la experiencia Porque los dibujos Tienen que narrar Una historia ¿Ves? Que tenga también Que venga al caso Es decir Tú no vas a hacer Una nube Normal y corriente ¿No? Si estamos hablando De Naruto Vamos a hacer una nube De Naruto Si Gente Ya sabéis que de nube Os digo No La de una Kazuki No Una nube Japonesa Guapa Guapa ¿Ves? Esto no es típica La japonesa Guapa Guapa Pero si hago así Ya es otra cosa ¿Veis? Y ya esto Se dilimita Un poquito así Vamos a ver Ya por último Y así ¿Veis? Hace que Haya varias dimensiones Porque esto Se mete por ahí Aquí atrás Y esto genera Dimensionalidad Genera Riqueza visual Y así de paso ¿Os gustan los detalles? Haceis una hoja Por aquí así Típica el Naruto ¿Eh? No te va aquí Sí Porque Suende con hojas Con hojas Que hay hojas Así que una hojita Ojo aquí Tipo de hoja Porque hay muchas hojas verdes Y si nos confundimos Vamos a acabar Más ciego Que un topo Amigo Así que Esta sí A ver Y sí Ya está Gente Ya es que Las volutas Estas siempre vienen bien Parece que son gilipolleces Pero no No sé Cuando tú metes Detallicos así Da riqueza Un pinchivo aquí No voy a poner más sombrear Porque si no El vídeo ya se me va a hacer Larguísimo Oye Que si no tenéis problemas Me lo decís en los comentarios Y en los sombreos Como podéis ver gente Este sería el resultado Bueno gente Espero que os haya gustado Déjate un like Si te ha servido Un likecito Ahí Bueno 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 Y Suscríbete Gente Suscríbete Suscríbete Porque me ayudaría muchísimo A continuar esto Besico Para la peña Para la peña Para la peña